Hey, ¿qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Aquí Bimarios en un nuevo video de la serie esta de tuneando mis coches en GTA V. Estamos en un nuevo episodio aquí otra vez con Kitty Game, eh. Segunda parte. Bueno, segundo capítulo, más bien, ¿no? Pero bueno. Este, oh, señor. Cuidado. Y bueno, todos los episodios los voy a hacer con Kitty porque, este, yo como ya les dije en el primer episodio, no soy muy bueno para tomar decisiones. Yo solo pido mi opinión, o sea, pido opinión para ver cómo se ve y toda la cosa. Tenía este tuneo pero como que no me convenció. Este, y pues, vamos allá, ¿no? Este, ahorita viene Kitty. Este, fue a hacer algo. Este, pues, vamos a meternos aquí. Espérenme tantito. Ya vengo. Voy a ver algo. Chicos, pero es que fui a hacer algo rápidamente. Fuimos a hacer algo rápidamente. Este, eh, para que ahorita vas por eso. O bueno, a ver rápido. O bueno, sí, espera. Este, vamos a ver. ¿Qué color? A ver. Ahora sigo yo de, de verbo, a ver. Creo que le quedaría bien, le quedaría bien, perdón. Un mate, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a hacer el truco este. Todo mate. Un, eh, vamos a hacer el truco este para que podamos utilizar el, ¿qué es ese? El truco para ponerle el nacalado al mate. Ahí estamos. Vamos a poner el rojo porque se ve bien, ¿no? Mira. O como tú crees. ¿Se ve bien o se ve raro? ¿Qué es eso? No te gustó ya, vale. Ok, pues vamos a ver. Uno parecido, uno parecido pero que brille es este, mira. Es el burdeo. Pues ándale, mira este. Burdeo. Podemos poner este, adentro otra vez el truco. Lo siento por esto, pero la forma para ponerle esto. El burdeo. A ver, queda bien así, tú. A ver, así. O no te sigue gustando. Pues casi queda igual, pero queda mejor. Pero bueno, mejor ya se toma un plan a ver si le gusta, cómo queda. Mira, por ejemplo, el rojo torino, nacalado, le ponemos el naranja, mira, fíjate. Queda como tipo lava, ¿no? Como el rojo lava, pero ¿qué te parece? Así, está bien. Pues vamos a poner el rojo lava, que es el que combina. Y pues bueno, color secundario, ¿qué? ¿Le ponemos color secundario? Sí. ¿Cuál es el color secundario? Me pregunto yo. Pues nada, pues esto es todo. Este, a ver, ruedas. Vamos a poner unas ruedas. Así, ¿no? Quedan bien, ¿no? Sí. Bueno. Ah, sí, es cierto. Los accesorios para la metida. Humo, no quiero naranja. No, naranja, sí. Este, ventanillo, ya está. Las luces, hay que poner ceda. Hay que poner ceda, color de neón. ¿Le queda bien la lluvia? No, la naranja, ¿no? O la lluvia dorada. ¿Por qué la luz le queda bien? Vamos a poner la naranja. Y bueno, ahora vamos al garaje. Queda bonito, aunque no le pusimos acarado. Pero queda bien. Este, parece de carreras. Este coche. Y bueno. El nuevo Cars. Vamos a intentar ahora, sí. Lo que no nos pasó con el centor, ¿no? ¿Chocar? Sí, ya chocamos. Madre mía. Madre. Uy, casi chocó. ¿Eh? Se aprende a manejar el escuelo de un monico. Es bonita que tuviera... Ni que no supiera manejar. Es que no está el... Se lo está chocando a todo derrapar. Uy, derrape todo loco. Ah, lo choqué. Bueno, da igual. Se vuelven a reparar. ¿Dónde yo comienzo a perrecer? Ya. Bueno. Y bueno, pues nada más que añadir este... Por favor, like y suscriban. Si les ha gustado, perdón. Me equivocé. Les salió un... Un día y todo fue un fail. Este, pues nada. Si les ha gustado, like y suscribanse. Voy a seguir con la serie. Apenas voy a ir al episodio 2. Este, voy a seguir la serie. Y hasta la próxima. Suscribanse al canal de KittyGamer662. Que sube Black Ops. Y no sé si hay otras cosas. No más sube Black Ops. Bueno, no, ha subido. ¿Quién sabe si ha subido, da? Pero bueno. No, no. Eh, subió un video de... Una transmisión. Bueno, transmisión. De... De Resident Evil. Pues no. Este, suscribanse a su canal. Este... Bye-bye.